Las asignaciones mensuales de los integrantes de la realeza española recaen sobre los hombros de dos instituciones como lo son el Ministerio de la Presidencia y la Casa Real, quienes recientemente revelaron el presupuesto que el rey Felipe aprobó para este año. La gran mayoría del cálculo económico estará destinado para el pago de los salarios, y ya se conoce lo que cada uno de los borbones devengará desde este momento. El rey de España entregó los presupuestos de la Jefatura de Estado y en ella se puede leer que su persona tiene una asignación anual de 242.000 de euros. La segunda persona mejor pagada es la reina Leticia, que a quien le cae un pago de 132.000 de euros aún bastante lejano senco. Por su parte a Doña Sofía, a quien se le sigue respetando su asignación, asciende hasta los 109.000 de euros y se convierte en la peor pagada de la Casa Real. Hasta hace unos meses don Juan Carlos contaba con los 194.000 de euros en su cuenta, pero se le retiró dicha asignación tras conocerse todos los escándalos que ha protagonizado. Cada año el rey Felipe tiene la potestad de modificar los presupuestos y castigar a Crea que lo merece y la mejor forma de hacerlo es disminuyendo su sueldo. En total son casi 130 empleados que la zarzuela tiene en su nómina y tanto como la realeza como el gobierno de España se encargan de dar la cara para asistir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.